Juez atento, arranca a las competidoras, allá le dieron lo suyo al 4 y al 5 y Ron Deville se abre y partió muy mal Time 2 Slew, viene rápidamente por la parte de central de la cancha, Fortune Cat a tratar de tomar la punta, Ron Deville se recupera y viene a buscar la competencia en el tercero Haze Indy, en el cuarto aparece Bimini, luego trata de meterse a Ozone Control, mientras que le llegó a Time 2 Slew, está en la última colocación, domina Fortune Cat la número 3 con Alberto Burgos, ventaja de medio cuerpo, sobre Ron Deville que está en el segundo en 23.3, el parcial para los primeros 400 metros, Haze Indy está en el tercero muy cerca, en el cuarto intenta meterse Bimini, en el quinto viene tratando de meterse en la pelada Ozone Control, mientras que Time 2 Slew está en la última colocación, dominando Fortune Cat, trae ventaja de medio cuerpo sobre Ron Deville que sigue presionando y trata de pasarla, apura el paso, ahora la llegó a Haze Indy pegadita a la baranda interior, trata de colarse, en el cuarto está Bimini, en el quinto intenta movilizarse a Ozone Control, mientras que el uno Time 2 Slew está en la última colocación, Haze Indy por la parte interior de la cancha, está desplazando y se viene al primer lugar en 46.4 para la media milla, se queda Fortune Cat en el segundo, ataca Bimini, desde el tercero en el cuarto Ozone Control, la favorita Ron Deville se queda quinta, desde el fondo intenta meterse Time 2 Slew, dominando Haze Indy, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef, ataca Bimini para el segundo, en el tercero Ozone Control, Haze Indy despega con dos cuerpos, insiste Bimini por la parte central de la cancha, en el tercero Ozone Control, pero se escapa la pupila de Teresa Pompay con el panameño Miguel Ángel Vázquez y no puede esperar, ganó el dos, Haze Indy, segundo Bimini, tercero Ozone Control, cuarto Ron Deville, quinto Time 2 Slew, última para Fortune I Slew. Gracias por ver el video.